Si me miran que voy y vengo, que subo y bajo y de arriba abajo No ando paseando, ando correteando, ando generando Estoy bien enfocado en hacer papel, de otra no queda Con el viejito de las fichas, mi primo fichique se acelera Bien acoplados, bien enfierrados, y a tirar bala, desestresados Cartuchos vuelan, son más de cien los que se queman No presumo de lo que tengo, con lo que tengo Yo me entretengo, muy bien ganado y no he regalado Ay, poco a poco le hemos buscado La positiva siempre, nene, me ha funcionado No metemos goles a diario, pero en la cancha a diario jugamos No estoy sentado, estoy banqueado Pero me ven de brazos cruzados Hacen la marca del GMG, no la cambiamos Ahí le va compa Molina, hasta la finiquera viejo Y puro grupo herencia Soy sencillito y buen amigo Del que es amigo y pa' los amigos En un estamos, yo doy la mano Cuando se aprece, no nos rajamos Digan que es lo que hay que hacer Y ahí le brincamos Los negocios que traigo en mente Lo que produzca, le doy pa' enfrente Me ha funcionado, muy bien me ha dado Lo que no tenga, se lo inventamos A mi parado, no me han de ver Lo es de mi agrado De muy plebe empecé a tirarle Y en unos años pude pegarle No hemos parado, sigo aferrado Y aunque en las veces le hemos ferreado Y hasta la muerte me la topé Pero aquí andamos Por Molina soy muy inventado Y allá en la roca ya me han mirado Finichambeando, Vegas paseando La Machi López no se ha olvidado Suenan corridos, se oyen muy bien No sé en qué estamos